Todos los 10 años, Javier Lentini y yo éramos en los padres. En el asunto, vamos a ver. Le dije porfus. Canción del pasajero. Está dedicado a Eugenio Montero. Me despido del siglo que nos llenó de ruidos y de máquinas y desterró el silencio y alargó nuestros días sobre asolados cambios. Diálogo del porvenir. Conocen más las hojas de los árboles. Ellas caen ahora sin prisa, indiferentes, como decían de todo lo que es fiel a la tierra. Y yo que nada sé, cuando diga la Dios, diré la bienvenida. Le puedo tomar unos 5 minutos. Claro, claro, claro. Lección de historia. Primero voy a leer una relectura de Plinio. Plinio revisitado. O sea, más breve. Yo también, Cayo Plinio, me admiro como usted cada día de las grandes y pequeñas costumbres de la naturaleza. Tal vez si usted volviera a Cayo Plinio, vería nuevas cosas y una sola costumbre, porque la muerte es inigual. Lección de historia natural. Entre las plantas y las aves, las criaturas sigilosas y las ardillas indecisas, hurde la vida de allá afuera sus movimientos circulares. Por las ventanas entreabiertas yo divisaba contra luz, sombras errantes que pasaban como en un nuevo cinemudo. Hoy me veo en este escenario en el que entré sin saber cuándo y del que ya no sé salir. En un instante que he olvidado, perdí mi puesto en la ventana y ensayé los primeros pasos entre esta flora y esta fauna. Voy a leer un poema que está dedicado a Irene. ¿Cuál de los dos? Hay muchos, claro. El tiempo del amor es el presente. Bueno, presencia del amor. El tiempo del amor es el presente. El presente que todo lo contiene, la aparición real de tu alma y tu cuerpo, lo ilusorio de ti, tu encantamiento, también tu lejanía. A veces solo un nombre y una voz que yo escucho claramente a mi lado. Es un sueño, es un pájaro o el rumor de una fuente. Y aunque estés o no estés, sueño y pájaro y fuente han detenido el tiempo como en la vieja escena contada en una fábula. Grande es dicha tu ausencia. Y yo procuro en vano conjurar como ves con pobres artes de imaginación la pequeña moneda que les da al hombre solitario que te hace vivir en su memoria como a una gacela perdida en el bosque y encontrada en la noche del regreso. Porque fuiste quien eres de una vez en una hora de esplendor no ha volido una hora que siempre es el presente y es todos los momentos como tú, siempre igual a sí mismo. Mano atendida. Yo tengo un poema exiliar, como se llamaba un buen guaninólogo de exiliar y de amor son cosas, yo creo, bastante inseparables, ¿verdad? ¿Quién te exilió de mí o me exilié yo mismo como de mi tierra? Fue un día lobo Un día tigre fue de oscuras madrilleras ¿O acaso un día halcón ave de presa y no de setería que te diera el alcance y te trajera mi mano tendida? Se borraron las líneas de esa mano esperándote Hoy vuelves a grabarlas con un poco de sangre Y otro poema exiliar que se titula Balada y que tiene un epígrafe de Guido Cavalcante que viene de él que dice Perquino espero y tornar ya me bala teta en un toscano Pues cada uno tiene su toscana a la cual sabe como Cavalcante que no regresará que busque en su memoria la música de un álamo en la tarde el destello de una hoja al caer sobre la hierba húmeda el pasaje de un pájaro de altura que atraviesa sin fin la misma nube aves música nubes extraviadas desde hace mucho tiempo allá lejos en región de penumbra o de dicha y para ir cerrando la larga exposición unas palabras a Víctor Jara como todos ustedes conocen en la historia del asesinato que perpetró la dictadura de Tinochet como a pocos días del golpe aquel de septiembre del 73 yo he escrito este poema poco tiempo después de saber esa ominosa noticia pero esta es una versión corregida una situación cambiada la primera se publicó anónimamente claro eran tiempos peligrosos en cuadernos americanos seudónimo director de la publicación y años después muchos años después lo recogió y bueno uno tiene verdad armando esos vicios de corrección en cuadernos nunca se termina incluso después de estar ya en un libro pero este creo que lo dejaré hasta ahí palabras a Víctor Jara deja pasar los años Víctor Jara en el tiempo que viene nadie recordará al oscuro hombrecillo que ordenó que murieras ni a los que dispararon contra ti ya sus almas se pudren o se queman da lo mismo porque el infierno es el olvido pero tú cantarás cantarás para el día más alto y la memoria y entonces si tu nombre alumbrará una calle o una plaza de aldea la que irá mi madre otra vez con sus flores y luciérnagas y tú y yo como ayer sabremos por qué cantas y tu voz llena de nuevo el aire de palomas